A tu vera Y a tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta que te amara Que no miras hacia tu sol Que no llamas hacia tu puerta Que no pisaste de noche La piedra de tu calle A tu vera Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Y hasta que te amara 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 Siempre Y eternamente a tu vera Y eternamente a tu vera Y eternamente a tu vera Y hasta que te amara 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 Y hasta que te amara